Yo sé que es temprano, dos minutos. Ah, Claudia. Siempre me dicen lo mismo y no habla ninguno. Ahí viene Juancho. Bueno. Bueno, vinimos al aeropuerto a recibir a los jugadores de San Martín después del empate de ayer. ¿Están esquivando? Algunos quisieron hablar, otros no porque están muy cansados, es muy temprano. Vamos a ver qué nos dijeron. Perdoná la hora, es lo único que podríamos hacer. Contame, ¿cómo estamos después del empate de ayer? Está bien, un poco cansado, estamos casi sin dormir, pero bueno, contentos. Hicimos un buen partido, así que ahora tenemos que descansar y pensar en el partido que viene. Bien, bien porque el empate es un resultado para nosotros importante, porque ahora tenemos dos resultados a favor. Entonces, por ahí es, seguimos empujando en este empión anímico que venimos sumando con el partido anterior también que fue importante. Y bueno, ellos van a tener que venir, tienen la obligación, van a tener que venir a buscar los tres puntos, así que nosotros tenemos que estar tranquilos, hacer nuestro trabajo y bueno, si Dios quiere y todo sale bien, vamos a estar en la final. Entonces, sabemos que es una final igualmente, es una final de 180 minutos, entonces no es para relajarse ni mucho menos, sino ser conscientes de que tenemos que hacer un partido inteligente. ¿Sufrirán los hinchas? ¿Los van a hacer sufrir o va a ser un partido tranquilo? No, esperemos que no. Ojalá que sea un partido tranquilo para nosotros y que bueno, podamos obtener la clasificación y jugar la final, que es lo que queremos. Bueno, basta de sufrir, basta de sufrir, casi nos morimos nosotros también. Esperemos que podamos resolverlo de la mejor manera. Es una final y se va a jugar con el corazón, así que trataremos de, bueno, como te dije antes, prevalecer para que podamos aprovechar los espacios y tenemos jugadores desequilibrantes, así que creo que podemos hacer un buen partido. Gracias. 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 Gracias.